Manejar Yo manejo Tú manejas Él maneja Nosotros manejamos Vosotros manejáis Ellos manejan Coleccionar Yo colecciono Tú coleccionas Él colecciona Nosotros coleccionamos Vosotros coleccionáis Ellos coleccionan ¿Qué data? Darse cuenta Yo me doy cuenta Tú te das cuenta Él se da cuenta Nosotros nos damos cuenta Vosotros os dais cuenta Ellos se dan cuenta Chajaneta Encontrar Yo encuentro Tú encuentras Él encuentra Nosotros encontramos Vosotros encontráis Ellos encuentran Ellos encuentran Yo me separo Yo me separo Tú te separas Tú te separas Él se separa Nosotros nos separamos Nosotros nos separamos Vosotros os separáis Ellos se separan Suceder Suceder Río Tú ríos Tú ríes Él ríe Nosotros reímos Vosotros reís Ellos ríen Él se separa Él se separa